Mi nombre es Ninfa Lara, licenciada en turismo y soy orgullosamente UNEMI. UNEMI para mí es una institución que me llena de mucho orgullo y saberme parte de ella. Cuando éramos estudiantes, si bien UNEMI no tenía la infraestructura que tiene ahora, pero siempre se destacó por ser una universidad de calidad. Y actualmente yo estoy segura de que UNEMI es una de las mejores universidades no solo a la carrera online como ellos la promocionan, sino también en todas sus carreras. Da muy buenos profesionales. Lo que yo más aprendí en la UNEMI fue la administración. Definitivamente el inglés que aprendí en la UNEMI es lo que me ha servido y me ha abierto más puertas en mi campo laboral. Yo recuerdo a mis docentes como personas muy comprometidas, como mentores dentro y fuera del aula. Son personas a las que a la actualidad puedo recurrir de vez en cuando por un consejo o por algún tema que me esté fallando. Y a mis compañeros, pues, con algunos hemos emprendido distintos negocios y distintos proyectos. Entonces, son personas con las que hemos seguido una amistad y actualmente relaciones laborales fuera ya de las aulas y ya como profesionales. Una de las personas que me animó, me motivó y me acompañó durante muchos años en la carrera. Ahora lo recuerdo con muchísimo cariño y muchísima nostalgia al Máster Pedro Silva Anzules. Y gracias a esta persona, yo me animé a lanzarme a muchísimos proyectos y lo recuerdo con mucho cariño. Cuando fui estudiante, empecé con este proyecto donde estamos ahora, que ya no es un proyecto, es una empresa. Es la hacienda Cacao y Mango. Ya llevo 10 años trabajando aquí, donde ofrecemos tours a nacionales y extranjeros, los cuales se llevan a cabo aquí dentro de la hacienda y nuestra especialidad es en el cacao. Nosotros ofrecemos tours de chocolate, tenemos experiencias gastronómicas, todo en relación al cacao. Luego viene Ecuador Farm Tours, que es una agencia de viajes dual que tengo con mis colegas, con dos de mis colegas de UNEMI. Tenemos oficinas en La Troncal, en Naranjal y estamos por abrir una de las oficinas en Milagro. Y uno de mis recientes proyectos, el más reciente, va a ser una asociación de productores, que se llama Mancao, la cual va a estar enfocada en la producción. Vamos a formar una planta procesadora de alimentos para comercializarlos y manejar toda la línea productiva para darle un valor agregado a todos los productos de aquí del campo. Experiencias tuve muchas. Una de las más significativas de UNEMI que me han servido para destacar en mi vida profesional ha sido la disciplina que aprendí en la universidad. La educación definitivamente es lo más importante para transformar la vida de las personas que acceden a ella. Una de las cosas más importantes es que cuando elijan la carrera, se apasionen por la carrera. Que nunca dejen a media sus estudios, concluyan la carrera, vale la pena el esfuerzo que uno hace. Las madrugadas, trasnochar o salir corriendo del trabajo y llegar a las clases. Todo vale la pena al final porque la educación académica es lo más importante para destacar en el campo laboral. La educación académica es lo más importante... Amén. La educación académica es lo más importante... La educación académica es lo más importante... Gracias.